Yo creo que acá no juega solamente lo que haya dicho Farinha o no haya dicho Farinha. En realidad lo que juega es qué valor jurídico tiene lo que dijo Farinha y qué pruebas aportó. Yo creo que los allanamientos que se hicieron, algo tuvieron que aportar. Siempre he insistido con que el ASCAR tiene un backup, no me cabe la menor duda, porque cualquier financiista tiene un backup, le hayan sacado la financiera o no. Y por eso no hago hincapié en lo que dijo Farinha, hago hincapié en que hay un fiscal que tuvo algo que le dijo una persona o pruebas que le aportó o algún lugar a donde fue que permitió esta imputación. Un poco tarde, ¿no? Sí, por supuesto. Esto tendría que haber ocurrido en el 2013, no cabe la menor duda. No, coincido con lo que dice Alicia, no es que es San Farinha y a partir de lo que dijo Farinha es al revés. El fiscal Marijuan en su dictamen de 300 y pica de hojas tenía una investigación muy buena sobre cómo fue la ruta del dinero, cómo la plata llegó a Suiza y volvió. Y lo que hizo Farinha fue confirmarle mucha información. Farinha dio nombres de cuentas. Andrómeda, Messier 51, en el banco Lombardo 10, plata de Lázaro Báez. Esto lo confirmó. Farinha confirmó que había una pelea entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner por el dinero. Pero todo eso ya estaba previamente investigado. No es nuevo. Primero por Campagnoli y después por Marijuan. ¿Y por el gobierno? Farinha viene a confirmar la ruta del dinero. Dice, Báez hacía diferencia con sobreprecios en la obra pública. 16 mil millones de pesos que venían desde el Ministerio de Planificación y que llegaban a Austral Construcciones. El dinero iba a veces en avión, a veces en autos, a Buenos Aires. Ahí aparecía la financiera de CGI para crear empresas offshore como Tigan Inc. La plata salió rumbo a Uruguay, y esto lo dijo Farinha, en avión vía el aeródromo de Melilla, muy cercano a Montevideo. Luego a Panamá, luego a Suiza. Eso ya estaba en la causa. Claro, me parece que estamos discutiendo cosas distintas, porque la verdad que lo que se está viviendo hoy ahí, a mucha gente no le termina importando. Echaba que no se desespera mucho. No lo cree. El fanatismo. Para, el fanatismo guillenista y el fanatismo de cambio también. Pero dos lados, claro. Porque también hay gente que desestima el tema del Panama Papers, es como que le da mucha importancia. Y en el medio estamos todos nosotros. Sí, por favor, Alberto.